Toma mi mano, dame tu mano yo, quiero abrazarte, discúlpame, si por cosas que pasa, me faltan detalles contigo, no es que no te quiera, te lo juro mi amor. Son pequeños olvidos, tu eres en mi vida, mi más hermoso motivo, tu lo llenas todo, cada rincón de mi existencia, eres lo único que tengo, lo que disipa mi tristeza, eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión, la inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor. Mi dulce sueño de amor, divino. El conocimiento es poder y la música de DJ Adrián X es control total. Bienvenido a lo evidente, Daniel Display. Esta noche, yo quiero decirte, que estás muy bonita para mí, estás tan atractiva, que hasta siento celos, de quien te mira. Hoy te traje rosas, quiero con sus pétalos llenar, este inmenso momento, si supieras mi amor, lo feliz que hoy me siento. Toma mi mano, dame tu mano, yo quiero abrazarte, discúlpame. Si por cosas que pasa, me faltan detalles contigo, no es que no te quieras, te lo juro mi amor, son pequeños olvidos, tú eres en mi vida, mi más hermoso motivo. Tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia, eres lo único que tengo, lo que disipa mi tristeza, eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión. Mi amor, la inquietud que me domina, mi dulce sueño de amor, mi dulce sueño de amor. Mezclando, como si mañana se acabara el mundo. Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo, y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar, Adrián Mezclando, el latir de tu pecho, y lentamente ir desnudando tu cuerpo, luego hacerte el amor, pero no solo un momento. Luego gritarte a morir, todo lo que quiero sentir, y así de esta manera, después de la entrega, volverte de nuevo a decir. Bésame, abrazame, abrazame, muérdeme, muévete loca, dame un beso en la boca, dame un beso en la boca. Soldando pura tiza, tra miel. Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo, y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar, el latir de tu pecho. Y lentamente ir desnudando tu cuerpo, luego hacerte el amor, pero no solo un momento. Luego gritarte a morir, todo lo que quiero sentir, y así de esta manera, después de la entrega, volverte de nuevo a decir. Bésame, abrazame, abrazame, muérdeme, muévete loca, dame un beso en la boca. Bésame, abrazame, muérdeme, muévete loca, dame un beso en la boca. Bésame, abrazame, muévete loca, dame un beso en la boca. Tú estás, y yo me siento nuevo. Tú estás, y yo vuelvo a nacer. Y cuando estás, yo me gozo de esa paz que tú me das. Amado mío, amado mío yo. Yo, que viví en la inundicia, lleno de melancolía, muriéndome de abanía. Amado mío tú, el fuego que me acaricia, el pan que me da la vida, el agua de mi sequía. Con la vida en las manos, yo te quiero en los labios, sé que un día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad. Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos, yo haré, te lo juro, hasta lo imposible por irte a buscar. Con un beso en los labios, voy a seguir tratando. Y es que el rastro de un alma que sufre, que extraña, es fácil de hallar. Porque deja en el aire un aroma, el recuerdo que huele a cariño. Y es más clara la huella de un beso discreto, que ha sido inmortal. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, la vida será para mí. La misma vida de antes, de retos constantes que fue junto a ti. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, esta cama será para ti. El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di, tu amor. Venimos más rápido que el viento. RUX, EL ORIGINAL Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarte a mí, y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí. RUX, EL ORIGINAL Yo quiero estar contigo, no sé por qué, dime por qué. Ya, ya, no puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin verte. RUX, EL ORIGINAL Ven, dame una razón, de algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. Soñé que estuve en San Pedro, como si ya hubiese estado allí, Donde sentí su mirada, como si todo hubiese sido ayer. Brisa de isla tropical, donde todo es natural, allí es donde quiero estar. La isla bonita, la zampa empieza a sonar, con su música sensual. Siento que conmigo está, y no quiero despertar. Sentí su amor desde lejos, de pronto me miró y confesó, me dijo te amo. Y con un beso me lo confirmó, brisa de isla tropical, donde todo es natural, allí es donde quiero estar. La isla bonita, la zampa empieza a sonar, con su música sensual. Siento que conmigo está, y no quiero despertar. A veces recuerdo que fue una ilusión, me desveló pensando tan solo en su amor. Quisiera dormir y otra vez regresar, y tener nuevamente su amor. Soñé que estuve en San Pedro, como si ya hubiese estado allí. Brisa de isla tropical, donde todo es natural, allí es donde quiero estar. La isla bonita, la zampa empieza a sonar, con su música sensual. Siento que conmigo está, y no quiero despertar. Acompaño mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta o una salida, donde conmigo han pasado y presente. De tanto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó, Ricardo es tercero, con aire en sí, le se quitó el sombrero. Muy lentamente, bajo de su cabello, con voz profunda, le dijo su batalló. Ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Mante los compras se hagan monarcas, detrás quedas con farrones que llegan inventando la guerra. Dices que resisten, mejor no pasarán, el sueño eterno como viene se va. Ahí está, ahí está. La puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Todos los tianos se abrazan como hermanos, inscribiendo a las gentes, sus caguas indecentes, manados de mangantes, doscientos estudiantes, inician la revuelta, son los años sesenta. Ahí está, ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Mante los tianos se hagan monarcas, de los tianos se hagan monarcas, sus caguas indecentes, sus caguas indecentes, su caguas, sus caguas. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcázar Daniel Smith Black Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi No te marchas y que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque con ospesa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis enceintos naturales Y hay una cosa que Te he perdonado Y te he perdonado Y cuando tú dices Lo siento No te quiero Y te he perdonado Y te vas con esa historia Entre tus dedos Cuando el amor se acaba Y no hay más pasión Llega la soledad Queima del corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor Ese amor Ese amor que nunca encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta Cómo podría olvidarte Mientras ese amor No queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo vivías Tú no me querías Hoy no pude entender Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta Cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Ay, qué tristeza el querer Y me refugió en la soledad Para no llamarte Y mi amor se pregunta Cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Y me refugió en la soledad Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta Cómo podría olvidarte Yo que te amaba tanto Yo que te amaba tanto Te daba todo mi corazón Y tú me dejaste solo Y me refugió en la soledad Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta Cómo podría olvidarte Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta Cómo podría olvidarte Ese amor que te daba yo Era puro y sincero Lo tiraste por el suelo Sabiendo que era del bueno Y me refugió en la soledad Y me refugió en la soledad Para no llamarte Y mi amor se pregunta Cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Hay que estar sin querer Cuando el amor se acaba Yo no me amaba Y me refugió en la soledad